Los animales más poderosos del planeta esgrimen una fuerza impresionante. ¿Se han preguntado quién ganaría un cara a cara entre los pesos pesados del reino animal? ¿Quién sobreviviría a una confrontación entre especies? Estos combates ocurren, pero raramente somos testigos de ellos. Por eso, para ver quién es el campeón y para conocer su verdadero poder, hemos creado a nuestros propios contendientes. Con un análisis detallado desmontamos las creaciones de la naturaleza. Después, los expertos compararán los puntos fuertes y débiles de los animales con máquinas biomecánicas creadas especialmente para ello. Por último, reconstruiremos a nuestros contendientes en un campo de batalla virtual para el cara a cara definitivo en duelo animal. Los cocodrilos marinos tienen el mordisco más poderoso del reino animal. Se han encontrado algunos con restos de tiburones en su estómago, incluso de tiburones blancos. Un gran tiburón blanco no tiene rival en una foca. Pero ¿y si se topa con un cocodrilo bien armado? Cuando los caminos del cocodrilo y el tiburón se crucen en la costa australiana, solo habrá un superviviente en este duelo animal. Duelo animal. Cocodrilo marino versus tiburón blanco. Un equipo internacional de científicos, diseñadores e ingenieros se da cita en nuestras instalaciones de prueba. Muy bien, chicos, me imagino que la cuestión del día es ¿Quién ganará el combate entre un cocodrilo marino y un gran tiburón blanco? Dave Salmoni, zoologo, experto en tigres y moderador. Su último proyecto ha sido enseñar a cazar a tigres criados en cautividad. ¿Qué te parece, Adam? ¿Crees que el cocodrilo ganará o qué? Me gustan los cocodrilos, así que... Vale, entonces ese es tu voto. Ya lo sabes, apuesto por él. El doctor Adam Britton es biólogo especializado en cocodrilos. Vive y trabaja con cocodrilos en Australia, en el territorio del norte. Creo que lo matará. El tiburón blanco es el gran depredador de este planeta. Hará pedazos al cocodrilo en cuanto se lo proponga. Garantizado. Dan Hoover es biólogo de la Universidad de Florida del Sur. Su especialidad son los ataques de tiburones. Adam y Dan ayudarán a nuestro equipo a analizar qué podría suceder si un cocodrilo y un tiburón se enfrentan cara a cara. Para comprender qué aporta cada animal al combate, analizaremos sus armas, sistemas defensivos y tácticas de ataque. Dado que sería demasiado peligroso realizar análisis detallados con un animal de verdad, diseñaremos y construiremos réplicas biomecánicas que usaremos en entornos controlados. La información biomecánica y los datos biológicos servirán para que nuestro equipo informático diseñe y construya dos guerreros digitales. Estas creaciones se encontrarán en un combate virtual. Rival número uno, el cocodrilo marino. Un cocodrilo marino macho puede llegar a medir 7 metros de longitud y pesar 1.400 kilos. Es el reptil más grande del planeta. Recordemos, 7 metros de longitud, 1.400 kilos de peso y 66 dientes. Mike Latham, Justin Buckingham y Chris Whitley forman nuestro equipo de diseñadores e ingenieros. Antes de construir el cocodrilo biomecánico, consultan con Adam, el experto en cocodrilos. Me gustaría saber si el cocodrilo muerde igual que nosotros, es decir, ¿sube la mandíbula inferior hasta la superior? Bueno, la que realmente se mueve es la inferior. Bien. De ahí es de donde surge la potencia. Ya. Todos los músculos llevan la mandíbula inferior hacia arriba, hacia la superior. Esta mandíbula puede moverse tan rápido que se cierra, se encaja y es como un cierre de seguridad. Bueno, tu tiburón va a tener problemas. En mi opinión, tu tiburón va a tener problemas. Así que tenemos mucho que hacer, ¿eh? El equipo dispone de solo una semana para crear una cabeza metálica de cocodrilo que se pueda someter a un análisis. Comienzan con un molde en resina del cráneo de 100 centímetros de un cocodrilo real. Aumentan el cráneo hasta el mayor tamaño conocido. Después, Justin y su equipo de maquetistas esculpen una réplica perfecta en poliestireno. Cris, el diseñador, se asegura de que las mandíbulas se muevan. Se atornilla el cocodrilo y se suelda aquí. En la fundición, el poliestireno de las mandíbulas se introduce en arena y es sustituido por aluminio fundido. El resultado son unas mandíbulas de cocodrilo metálicas anatómicamente correctas que pesan 96 kilos. Para insuflar vida a esta bestia, el equipo de diseño necesita saber más sobre el funcionamiento de estas mandíbulas. Creo que va a ser una pelea preciosa. El cocodrilo tiene 66 dientes en forma de estaca para agarrar y aplastar. Es una máquina larga y delgada de morder. La emboscada es su táctica favorita. En el agua, caza peces, incluidos tiburones. Y en la orilla, se dedica a los cangrejos de fango, aves y mamíferos. Pues no parecen tan afilados. Cuenta con la ventaja de tener una enorme cantidad de fuerza detrás, así que no necesita dientes afilados. Cuando el cocodrilo agarre al tiburón, y eso es lo que hará, el tiburón no podrá escapar. Hay mucha fuerza, básicamente. Bien, ¿cuánta fuerza? ¿Tienes alguna idea? Bueno, la hemos medido en un cocodrilo de 4 metros y medio. Que no es el cocodrilo más grande que hay. Sí, y obtuvimos 275 kilos de fuerza, lo que son casi 2 toneladas. Imaginaos un coche de 2 toneladas aparcando en vuestro brazo. Esa es la fuerza. ¿Podrá tu equipo con eso? Podemos medirlo, no hay problema. Scott Woodward, de la Universidad del Estado de Nueva York, en Búfalo, es nuestro experto en medidas. Él calibrará la fuerza de las mandíbulas. El siguiente reto del equipo es crear un movimiento realista. Esa es la labor de Mike. Está haciendo lo que debería. Gracias a una suspensión de cardán, la cabeza gira. Vamos a meterla dentro para poder trabajar en ella. El equipo monta la cabeza sobre un vehículo manejado a control remoto. Una excavadora rebautizada RV2. No pesa nada, ¿eh? No, nada. Desde su asiento, Mike tiene una buena vista del laboratorio. Un enorme motor diésel llevará el aceite presurizado a los pistones hidráulicos colocados sobre la parte posterior del cráneo. ¿Quieres que me suba ahí? Sí. Hemos visto cómo va hacia arriba y hace justo lo que tiene que hacer. Y ahora los últimos retoques. Los ojos de un rojo brillante. Lo último que vamos a hacer es colocarle los ojos. Siempre pensé que miraban hacia adelante, pero ¿qué va? Están hacia afuera, así que hay que colocarlos en el ángulo correcto. Parece malvado. Imagínatelo saliendo del agua tuya. Al menos asustaremos al tiburón. Les presentamos al cocodrilo. Esta bestia nos demostrará de lo que es capaz un cocodrilo marino cuando lo soltemos en el laboratorio. Aquí está tu criatura. ¿Qué te parece? ¿Qué puede pasar?